...que queremos todos los ciudadanos, queremos todos los ciudadanos, queremos todos los ciudadanos, queremos todos los ciudadanos... ...la enfermera atendiendo a esta paciente, las franquilinas de todas las provincias, de todos los departamentos... ...fuegos que escuchan, unitario a lucha, unitario a España, unitario a España... ...la asimilante. ...que queremos que la organización consola a la calidad... ...que queremos que la organización consola a la crisis... ...una vez que la organización...